Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enigma de Radiointerferencia. Aquellos que están en la caja de comentarios, ya vayan poniendo sus lugares donde nos están siguiendo y por supuesto si quieren compartir con sus amigos para tener esta tertulia. Muy interesante el día de hoy, tenemos un gran invitado, por supuesto. Y vamos antes a saludar a Mario González de los estudios, también con nosotros está el día de hoy Germán Manríquez con un año más de vida, por supuesto, que hoy día está de cumpleaños, así que los saludamos ahí desde los estudios de Cartagena. Pablo Enríquez desde los estudios de Quintero y por supuesto vamos a estar acompañándoles a ustedes durante estas dos horas que resta hasta la medianoche, con un gran invitado que ya luego va a estar con nosotros un ex líder del team de los halcones de la FASH, así es que atento, vamos a tener una conversación bastante dinámica con él que ya va a estar pronto a ingresar a esta sala de estudios de Enigmas. Comenzamos saludando a quienes hacen posible la transmisión de este programa de esta forma. Buenas noches, bienvenidos. Como cada día miércoles, estamos junto a ustedes acá en Enigmas, temporada dos mil veintidós. Saludamos a nuestros auspiciadores. El Fogón del Duende. Pap, Restovar, con un grato ambiente en donde nos puedes visitar en el Camino El Tebo, vecinal sin número en Orcón. El mejor encuentro todos los fines de semana. Congelados, Puerto Frío, con toda su variedad en productos congelados. Todos de primera calidad. Ubícanos en el interior del Strip Center, en la comuna de Quintero. Puerto Frío, congelados de primera calidad. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Toda variedad en carnes. Ubicados en Arturo Prat, esquina estrella de Chile. Esto en la comuna de Quintero. Los mejores cortes, la mejor elección, está en Ganadera Santa Paulina. La esquina de la economía. Rosy, ropa con experiencia. Gran variedad de emprendas de vestir de toda temporada y costuras en general. El mejor vestir lo pueden encontrar en Cabo Ortiz, en el centro de Quintero. La mejor ropa, la mejor pinta, en Rosy. Aguas de la Bahía. Ocho vasos al día. Agua purificada en su propia planta. En su variedad de 20, 10 y 5 litros. Además de botellas de agua soda de un litro. Refresca tu día, refresca tu vida con Aguas de la Bahía. Del Pasaje Café. Te atiende con una gran variedad de productos. Como pastelería, tortas, sándwich. Y su especialidad en distintos preparados en café. La mejor junta, la mejor conversación en Pasaje Café. Estamos en Federico Albert 153, en Quintero. Vamos, damos inicio a Enigmas. Temporada 2022. Bien, y así damos comienzo a este programa del día de hoy. Tenemos altas cosas que comentarles. Algunas imágenes que analizar, ya que empezaron a rondar. Algunas imágenes un tanto espectaculares. Y también nos dejan con el desconcierto o desasosiego. ¿Qué será? Bueno, saludamos entonces a Mario González. Capitán UFO que está en los controles del mando general. Es el día de hoy, por supuesto. También Germán Manrique lo estudio ya en Cartagena. Donde vamos a hacer los análisis correspondientes de las imágenes. Felicidades, Germán, por tu cumpleaños el día de hoy. Así de todo, está celebrando este cumpleaños. Número tantos. No se escucha, padre. Ya. Y le damos entonces los agradecimientos a cada uno de los que están ya en el Facebook Live de Radio Interferencia. Usted lo busca en Facebook Live en Interferencia Quintero 106.3. Y ahí vamos a estar acompañándoles, por supuesto, en este programa. Don Mario, adelante. Muy buenas noches, querido público, gente enigmática. Ya es día miércoles y estamos ya más que pasado de las 22 horas. Pedimos las disculpas del caso, pero muchas veces a nuestros querubines les cuesta quedarse dormidos y dificulta que los planetas, las energías, los tabernáculos se puedan unir y poder hacer el programa. Así que el día de hoy estamos un poquito pasaditos, pero gracias miles por estar presentes el día de hoy en este nuevo capítulo de Enigmas con una gran, gran temática, un gran invitado. Y quiero hacer uso de las pantallas, como yo tengo fobia a las pantallas y de verdad es una fobia, literalmente. Quiero saludar a un gran amigo que esta semana ha estado cumpliendo años. Como dicen por ahí, de una vuelta al show, lleno de energía, saludó a nuestros hermanos mayores, se paseó por aquí y por allá, así que quiero utilizar las pantallas para saludar a nuestro querido amigo Germán Manríquez, que cumple hartos años. Así que de parte de la historia, quiero decir la cantidad de años porque... Yo tengo 40 años, da lo mismo. Aunque parezca 20, otra cosa. Pero Germán, quiero saludarte y a la vez también desearte un muy feliz cumpleaños de parte del equipo de Enigmas y también me imagino que el público está esperando la salida para poder hacer un malteo, callejón oscuro y a la vez también utilizar lo de piñera. Así que... Qué mejor con esta presentación increíble. De verdad que es increíble. Buenas noches a todos los que están ahí en el chat, los que están viendo. Gracias por los mensajes que están dejando ahí en el chat. De verdad, muchas gracias por el cariño. Durante el día he tenido, la verdad, que bastante muestras de aprecio. Así que agradezco a todos y a cada uno de ellos. Es un poco complejo nombrarlos a todos, pero gracias a todos, de verdad. Mario, ¿qué puedo agregar, bueno, de tu presentación? De que cumplimos la misma edad, solamente con diferencia de día. Nada más. Así que si yo estoy viejo, tú también. Sí, también. Es lo mismo. Estoy recibiendo 20, compadre. O sea, ¿qué queda? ¿Cierto? Totalmente. Yo estuve el mes pasado nomás. Paulito, usted no diga nada. Usted no diga nada porque usted fue el arquitecto de la creación de los discos Dropa, así que no diga nada. Hasta el ronco-ronco también, ¿eh? Inventó el hilo negro, no sé si lo digo todo. Oye, yo voy a saludar a quienes están aquí. Rosario Borges, Aldo Barroso, Cintia Vázquez Briseño, Carlos Quesada, Javier Yanqueré, León Guerrero, María Eugenia Enríquez, mi hermanita, un beso grande. Saludos. Arnoldo Zambrano, desde La Serena. Mayita Paz, Enríquez Castro. Jorge Loaiza López, allá de Punta Arenas. Candy Araya, Caterino Viedo, Paula Paredes Villalobos. Feliz cumpleaños Germán, dice, ¿eh? Grande y sabio, eso. No. Marcela Varas, Olivé. ¿Qué más tenemos? Miguel Ángel Díaz Medina. Caterino Viedo, ya lo nombré. Jorge Hernán Cárdenas, si no me equivoco, está en Antofagasta o en Iquique, en Iquique. ¿Qué más tenemos? A Carlos Cepeda Gress, Dargen Drone, Francisco Javier Contreras Muñoz, y ahí estamos. Ah, Caterino Mimora también desde México. Un saludito grande. Muchas felicidades, Germán. Muchos años luz para tu vida y que sigas deleitándonos con tu sabiduría como hasta ahora. Así que ya estamos dados los saludos. Vamos a seguir después saludándonos. Gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos pasando la red sonido. Así que nos vamos entonces con los primeros análisis de esta jornada para ya darle paso definitivamente a nuestro invitado el día de hoy. Un gran personaje, un gran amigo también y un gran profesional. Así que vamos a ir entonces con Germán. Bien, una semana que nos ha traído algunas sorpresas, ¿cierto? Algunas luces que aparecieron en cielos norteamericanos y hablo norteamericano porque hablo de Estados Unidos y también México. Exacto. Que se pudieron observar. Y vamos a entrar en materia de inmediato. ¿Cierto? Para todos nuestros amigos con Tertullo a revisar el primer video para que podamos analizarlo y justamente Mario González, nuestro Capitán UFO va a entregar justamente sus impresiones con respecto a este video. O sea, me voy a ganar más. Vamos, vamos, vamos. We are totally... Ryan and I are absolutely freaking out, dude. We do not know what this is over point level 1. This is a video. Live, you guys see it at the airport. Face and west. They've had two groups. Now there's five. It's definitely some sort of pattern-ish thing going on. Bright orange lights. It does not look like white lighting. And you'll notice the bottom left one just went out. You can see up in the top right on the screen there's a plane flying. Clearly a plane. Now that bottom right one went out. What's weird is they're so static, dude. I mean, could they be drones with super bright lights on them? Yeah, I don't think so. Definitely pulsating. I think. I don't think so. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente hace un año y anterior a esto existen también unas grabaciones que están dando vuelta a través de la red que son hace tres años, que se muestra el mismo fenómeno. Las luces que están en línea, que permanecen una gran cantidad de minutos en el aire, sobre espacio donde técnicamente se encuentra el mar. Y no existe explicación según lo que indican, por ahí estuve revisando algunos canales de dudosa reputación a través de YouTube, ¿cierto? Voy a decir solamente las iniciales JM, y con eso ya lo van a entender. Y J.D. también, y J.D. también, J.D. Y ellos lo daban con un título tan pamposo como La noche de los Sofnis. Ese era el título con el que estos dos personajes mexicanos que tienden a tener bastante pantalla y por lo tanto son bastante creíbles según la gente. Pero la verdad es que se trataba de algo totalmente distinto. Estimado Mario, ¿cómo ve usted esta situación? Mira, en base al avistamiento que se pudo registrar en Tijuana y también en San Andrés y en varias otras localidades, sobre todo en Mérida, en México. Aquí voy a solidar al público y también quienes están presentes viendo en alguna otra plataforma, o mañana estén viendo en el canal de YouTube o escuchando a través de Spotify. Utilicemos la lógica. Así como lo hacen los vulcanos, aunque sea de ciencia ficción, utilicemos un poco la lógica en base al tipo de avistamiento que estamos observando. Sí, está registrado, o en este caso se puede aseverar, en base al fenómeno OVNI. Pero hay algo que hay que tener sumamente claro, y lo he recalcado muchas veces. OVNI no es lo mismo que nave alienígena, que ser de luz, que copacabra, que adopciones, ni mucho menos. Enfoquémonos al fenómeno en sí creado en los años 50, por Joseph Hallenheinek, que antes repartió volador. Es un fenómeno, así como también un fenómeno natural o atmosférico, que ya lo hemos explicado en nuestros programas. Que en el momento no tiene ningún tipo de explicación y pasa a formar parte de algo desconocido. Un fenómeno aéreo no identificado. Bajo esa nomenclatura en Chile ya hemos tenido varias, no varias, sino como dos representaciones en base al mismo fenómeno. Bueno, la cantidad de comentarios que se pudo observar en redes sociales, de verdad, muchas veces no deja mucho que decir, sino que es lo que se vive actualmente en la actualidad. O sea, la conciencia colectiva en base a la credibilidad de lo que, en este caso, los medios de comunicación pueden mostrar OVNIS, luces que iluminaron México en naves espaciales. Y solamente estoy leyendo algunos comentarios que encontré en Twitter. Vieron los virus de OVNIS, OVNIS se reportaron en varios lugares, llegaron los hermanos de luz. Hermanos mayores, sí. Ahí está la prueba definitiva, también decían otros. La prueba definitiva. Quieren más pruebas. El gobierno siempre nos mintió. Y estoy leyendo solamente comentarios de Twitter. El gobierno. Predicen catástrofe. No son efectos naturales. Y así suma y sigue. Ahora, yo les dije hace un momento, utilicemos la lógica. La lógica quiere decir, lo más simple, la lógica de los niños es asombrosa. Tú le puedes preguntar a un niño y te puede resolver un problema que te llevas craneando en tu mente hace mucho tiempo y te da una respuesta lógica. Lo hice a prueba. Tanto te duele, sácalo. Tanto te molesta, evítalo. Pero en este caso, observando las luces, todo objeto volador no identificado se caracteriza, obviamente, por no estar identificado. Y si lo queremos asimilar a otro fenómeno, que es alienígena, nave espacial, etcétera, tiene que tener ciertos comportamientos, aunque no está comprobado, pero dentro de la pseudociencia afirman los teóricos, cosas que ya había mencionado, que tienen movimiento, que se mueven entre planos, abren portales, etcétera, que se detienen en los patios, arreglar sus naves y justo encima de los vehículos, cosas por el estilo. Lo que estamos observando, queridos amigos, son bengalas. Bengalas que son utilizadas para poder demarcar un lugar, para poder reunirse, rescatar o demarcar un lugar específico para muestras satelitales o algún otro tipo de objetivo, ya sea civil o militar. Las bengalas en sí tienen una duración estimada, por lo menos las que se utilizan en el ámbito militar, y algunas en el ámbito civil, sobre todo en el ámbito de rescate, las que son aéreas, entre 35 y 45 segundos, dependiendo de la marca y quién provea el material. Y siempre se caracterizan este tipo de bengalas nocturnas por el color tipo ámbar, que se mantienen en el aire, producto de un pequeño paracaída que evite que caiga, que en este caso tengan una caída libre. Ahí está la formación. En el video se muestra, se escuchan las voces, están en formación. Claramente están en esa posición. Ahora, las autoridades en sí, tanto de Tijuana y de San Diego, aludieron que esto pertenecía a un ejercicio militar estadounidense, mientras que en otras asumen a la Guardia Nacional de Estados Unidos, de San Andrés, de San Andrés en este caso. ¿Cómo se puede corroborar eso? Mediante una aplicación que nosotros hemos mostrado, Flightradar 24, en la cual se muestra un KC-130J, que es un avión de reabastecimiento, un Hércules, para que lo conozcan en la jerga popular, que se utiliza para cargueo de aeronaves más pequeñas, que pueden hacer un avión de combate, o algún avión que tenga algún depósito para poder reabastecerse en vuelo con el famoso JP-8, que ya lo hemos hablado un millón de veces. Esa aeronave tiene una navegación circular, un poco, no circular perfecta, pero bastante en su propio eje, que demuestra que los ejercicios que se realizaron en ese momento pueden haber sido lanzados por el mismo avión, o en este caso, superfilados los ejercicios, donde estaban las bengalas. Punto uno. Punto dos. Si llegas a hacer cualquier anomalía, aquí vámonos a la pseudociencia y coloquemos un poco más creyentes. Si fuesen supuestas naves alienígenas que pueden ser captadas por radar, ¿ustedes creen que a esa aeronave no los hubiese detectado y se hubiese efectuado una alarma temprana o preventiva en base a la previsión y seguridad aeroespacial? No hay ningún movimiento de aeronaves en base a ese avistamiento. Solamente se observaron las luces. Aviste paciencia de todo el mundo. ¿Y qué eran? Bengalas. Que fueron publicadas por el ámbito correspondiente aclarando lo que eran solamente. Y vean el video. Vean la duración de las luces y la forma en la cual tienen y la difuminación al momento de determinado tiempo. Ahora hay que definir. Hay distintos tipos de bengalas. Bengalas aéreas. Están las bengalas o shafts que utilizan las aeronaves de combate y muchas veces también de carga para poder evadir un misil que puede seguir por irradicación de calor. O también lo que son las bengalas de mano, que son las pequeñas, las clásicas que muestran las películas de color rojo o verde. Que muchas veces se demarcan los territorios en conflictos bélicos. Verde para rescate o en este caso para aliados. Y rojos punto de ataque o en este caso disparo. Hasta el momento es la declaración que se puede demostrar y decir que los ovnis que el señor Jaime Maussan encarecidamente ha demostrado que son ovnis y que se han mostrado al público como siempre lo ha hecho. Con sus globos, con sus bolsas, con sus artefactos que han sido lanzados al aire como Billy Mayer. Son artefactos creados por el ser humano y se llaman bengalas. La dosis muchas veces supera la ficción. Sí, totalmente de acuerdo con lo que Mario. Y bueno, esta pregunta en la caja de comentarios, ¿por qué nos avisan estos ejercicios? Inicialmente estos ejercicios, tal como lo dice el nombre, son ejercicios para el grupo que está solamente asignado. Vale decir, guardia costera, capitanía de puertos en este caso. Y también las aeronaves que están siendo partícipes según la repartición que ellos sean. Para evitar, obviamente, también algún tipo de anomalía, se hace en tiempo real y se hace en un escenario, digamos, lo más real posible. Porque cuando hay ejercicios... Sí, Mario. Está el comentario en este momento en pantalla por qué no avisan a la población civil. Ahora, todas las entidades gubernamentales, castrenses, gobiernos militares, o en este caso la Guardia Costera, o quien esté efectuando un ejercicio, se solicita la autorización más que nada a quienes correspondan. La información al público civil no está dentro de los marcos de ejercicios, porque son ejercicios y están en lugares en los cuales no compromete la seguridad de la población. Como lo que pasa, un ejemplo, en ejercicios alitre acá en Chile, se efectuó en el norte de Chile, no son conflictos bélicos, son ejercicios, nada más. Y a la vez también utilizan lugares específicos dentro de la demarcación que se estipula bajo el ámbito de seguridad para poder probar sus equipos, probar algún evento excepcional de rescate, etc. La población civil en este caso puede observar y mirar, no puede informarse. Obviamente va a depender de la interpretación que dé el público ante ese tipo de avistamientos. Pasó en el sur en Calbuco, Calbuco creo que fue, en la cual también el mismo fenómeno, ovnis, pero claramente han llegado a la Tierra para invadirnos, y eran solamente bengalas que utilizan las forestales. Exactamente. Y se pudo comprobar por la duración, el ángulo de inclinación, la hipérbole, y a la vez también el tiempo de caída y desaparición. O sea, muchas veces hay que indagar un poco más antes de aseverar cualquier tipo de situación. Perfecto, tú puedes avistar algo extraño. En este caso los investigadores se dedican a poder sacar ese 3% y tratar de encontrar una explicación. Pero, lamentablemente, hay que indagar, hay que buscar, nada más, y sacar sus propias conclusiones. Si yo les digo que eran ovnis, no les pido que me crean. Indaguen ustedes, es súper sencillo. Me demoré cuánto en poder ir a indagar toda una mañana para buscar la quinta pata del gato. Y había, estaba en un solo sitio, dentro de miles que publicaban que eran ovnis. Exactamente. Muchas veces, la historia colectiva, o lo que dice la hipótesis psicosocial, que las masas aluden y ayudan a que el público crean que lo que están viendo son visitantes de otro planeta. Siendo que tienen una explicación mucho más sencilla y que no hay que armarse tanto. El fenómeno en sí es bonito, hay que investigarlo. Pero no todo lo que diría es oro. Así es, y lo más probable es que en su momento el noticiero de la mañana o el de la tarde haya informado al respecto, pero como muchas veces dejamos pasar algunas noticias, no son tan trascendentales, no venden, digamos. Y por eso a veces no se toman en conciencia. Así es que eso fue solamente una desinformación de la persona que, obviamente, grabó y difundió. Nada más que eso. Germán, ¿tenías otras imágenes que íbamos a ver antes de que...? Podemos hacer entrar a nuestro invitado. Antes de pasar al video. No, no, dale, 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 dale. Ya, vamos entonces con el video. Dale, dale, dale. Si no me equivoco, el que habíamos conversado. Miraba ese Taimo. Ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está. Y se me fue un punto súper importante, ¿eh? Ajá. Se fue un punto súper importante. Dale, dale. Se ve una novosidad y un incremento de tamaño, más que nada, por los gases que emite el elemento en sí que se está efectuando la combustión. Exacto. Este video es mucho más claro todavía. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. ¿Es de la primera de mano? Para la caída. Para la caída. Este tiene otra potencia fuerte. ¡Eeey! Señores, señores. Impresionante. Oye, ahí van allá, ¿eh? Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. 300 metros. 300 metros. 300 metros. 30.000 candelas. Claramente este último video fue grabado en Chile, se nota de inmediato por la forma de expresarse, ¿cierto? De quienes están arriba de la embarcación. Quizá un poco complementando lo que dice Mario, el por qué no se comenta previamente de este tipo de actividades. Siento que el ser humano es el ser más inconsciente que existe en este planeta. Y se los voy a graficar de la siguiente forma, y ustedes me van a entender de inmediato. Cuando está pasando algo de peligro en la calle, ¿qué es lo primero que la gente hace? Sale a la calle. Exactamente. Conscientemente. Entonces, ¿qué pasaría si? Claro, inconscientemente. Pero hablamos de inconsciencia, de falta de criterio en realidad. Entonces, claro, comunicar este tipo de actividades también puede generar incluso que dentro de la gran cantidad de personas que se pueden reunir, porque esto es bastante llamativo. Incluso dentro de ese núcleo de personas pueden haber accidentes. Entonces, el mantenerlo lo más silencioso posible justamente genera esa seguridad. Más que nada, por eso justamente no se avisa de forma abierta a todo el público. Y yo creo que quienes están detrás de eso tampoco jamás van a, primero, intentar convencer de que son OVNI, y segundo, no van a pensar que se van a confundir con OVNI. Esa es otra situación también en particular. Pero, 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 esto no es nuevo. Y tampoco es único ni exclusivo de México, a pesar de que en México hemos tenido algunos videos que son, y algunos registros que son clásicos, clásicos. De hecho, recuerdas un par de años, en el 2020, aparecieron unos videos también de un chico que estaba con su mamá en su vehículo, y en un momento también con neblina, en el mismo lugar, comienzan a grabar una especie de luces que estaban en el cielo, y eran como ver una nave desde abajo. Y cuál fue la sorpresa, que al día siguiente, al ir a un investigador al mismo lugar, encontró que eran, donde se había grabado esto, eran el patio de un, de un, de un mall, y lo que se estaba grabando era una serie de luces que correspondían a la iluminación del patio, del estacionamiento, que tiene esta forma circular. Entonces, en realidad es, es algo que es bastante común de este sector, de, de Tijuana, eh, Rosarito también, que es otro lugar, eh, que, que siempre llegan a este tipo de video, y que la verdad es que ninguno de ellos ha podido comprobar que sea real. Vamos a ver unos últimos videos como para poder cerrar justamente esta, esta temática quizás de, de este video, porque en realidad no, creo que no resiste más análisis, no, no, creo que no, no da para, para mucho más quizás. Pero, pero para que vean que no es el, el único caso. Vamos a empezar con este, 2020, lo analizamos aquí en el programa Radial Enigmas, hace un par de años atrás. Eh, el mismo fenómeno, vemos, eh, estas luces, esto fue en San Clemente, en el sur de Chile, causó bastante expectación. No sé si recuerda, Pablo, cuando pudimos ver esta, estas imágenes y las pudimos analizar en vivo. Así es. Bueno, en esa oportunidad, eh, esa fue sacada desde el interior de un fondo, ¿cierto? Donde, eh, estaban viendo estas luces y las hicieron con la cámara de seguridad. Lo que sigue ahí, eh, eh, se da a conocer, es que, eh, estaban también, habían unos conejeros, los conejeros, ¿cierto? De la época y el periodo donde están autorizados para ir a casa de este animalito, ¿cierto? Y que, para hacer ello algo más fácil y marcar los terrenos o el sector, lanzan bengalas y luego, una vez que se apagan estas bengalas, empiezan a trabajar con sus baterías y unos focos incandescentes para poder, eh, llegar a la presa más fácilmente. Eso era principalmente lo que se había, eh, visto. Inicialmente decían que eran dos elementos, se separaron en dos, después quedó uno y después se, se, se desapareció. Y ahí vemos que por la, la forma, ¿cierto? Ahí nuevamente desaparece. En que, eh, el paracaídas del, de la bengala, ¿cierto? Fumígena, eh, llega a haber un retardo. Cuando, depende de la condición del climático, también pueden permanecer estática bastante tiempo. No es, eh, que vayan cayendo siempre. A veces lo, lo toma una, una corriente ascendente y lo puede mantener ahí unos, unos segundos más de lo normal y luego empieza a hacer la caída normal cuando pierde la, la consistencia, ¿cierto? O la, eh, en este caso, eh, para ir, eh, ir bajando en forma pendular. O sea, haciendo una, una pequeña oscilación de izquierda a derecha en, 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 en esa condición. Hay otro detalle en este video. Hay otro video en este detalle, Pablo. Mario lo invitó a mirar justamente. Pasa de derecha a izquierda. Sí. Pasa de derecha a izquierda. Un roto. Eh, pero es un insecto, más que nada, por... Por otro lado de la cámara. Claro. Inclusive es con estela. Exactamente. Eso significa los fotogramas de mi cámara, ¿no? Ah, y va pasando. Y ahí queda justamente en pantalla lo que... La estela. La estela. Eh, para... Claro, es un insecto, efectivamente. Que tiene que ver con... ¿Qué mejor gráfica que esa? Con los frames, ¿cierto? Que son las imágenes por segundo que va tomando la, la cámara. Eh, eso, eso en primera instancia que es un registro ya que hemos validado, hemos revisado anteriormente en enigmas. Ahí pasó nuevamente este insecto volador. ¿Cierto? Vamos a pasar al siguiente video enseguida. De otro fenómeno también. Ah, en la herida, en la herida. Por supuesto. Oye, todos una vez fuimos robots. Hay robots, robots. ¿Alguna vez? No, no, pero no tenía nada que ver contigo. Este es el siguiente video, ¿cierto? Este segundo video es de Venezuela, justamente, también del 2020. Coincidentemente, los tres videos que vamos a ver son del 2020 y acá vemos un fenómeno totalmente similar. Mismo, misma tonalidad, misma luz. Quizás esto es más espectacular porque la, la toma que va generando la cámara, ¿cierto? Pareciera que fuera parpadeando. Y este último video, tercero, en Argentina, ¿cierto? También del año 2020, mismo fenómeno. Así es que si llegan a ver un nuevo video con una, con un comportamiento de luz, de este tipo de color que se mantenga durante bastante tiempo, es muy, muy probable que se trate de bengalas. Espectacular los videos, Germán, y de verdad vale la pena traerlos y mostrar, no para desprestigiar, ni mucho menos decir, no, y todo lo que se observa en el cielo tiene una explicación. Se escapa siempre un pequeño porcentaje de aquellas cosas que no podemos explicar. Pero también, es valedero, mostrar lo que corresponda. Si queremos ganar más, ahí podemos vender humo con los ovnis. Pero, mientras tanto, hay que mostrar la realidad. O sea, aunque seamos poco, la resistencia da lo mismo, pero que la gente también entienda que un poquito de lógica, un poquito más de información, se puede lograr mucho. Se puede lograr mucho. Sí, sí, claro. Claro, es una temática que tiene bastantes seguidores. A veces quienes tratan de ser más esclarecedores son los que tienen menos likes y menos seguidores, menos gente que los sigue porque tú te vas a odiar a uno y yo también. Yo también. Y más odiar a dos. Además, además, además. Pero esto ya vemos que tiene una explicación totalmente convencional, no tiene nada del otro mundo. Así es que seguimos adelante nosotros, al menos con Mario, cierto, y Pablo también, que tenemos esta mirada quizá un poco más seria, no tan de show de los ovnis. La hipótesis científica. Para allá, tratamos de apuntar de alguna forma, de forma súper humilde. Sí, así es. ¿Detalles? Pablo. Ah. Don Pablo, adelante. Sí, vosotros. Bueno, la intención de nuestra, cierto, en este programa es ir diluciando ciertas situaciones que muchas veces son un tanto sensacionalistas, son rimbombantes también y imágenes increíbles. Pero a través del tiempo, tal como lo dice Mario y como lo dice Germán, uno va educando el ojo, va educando también la forma de interpretar también dónde y cómo los sitios van entregando esta información. Recordar que hay muchos canales que son de entretención, por lo tanto, de la parte de análisis hay muy poco. Es solamente dejar el fenómeno puesto, cierto, a la retina de la persona y que la persona saque sus propias conclusiones. Y en el caso nuestro, claro, en el caso nuestro es poder, no sé, en el caso nuestro es dejar, cierto, toda la hipótesis, ejemplos. Y ustedes, sobre eso, le damos nosotros un plus, además, le entregamos tips como el flag para verificar si lo que usted está viendo es en real o no. Usted va a esa aplicación y puede ver que puede ser una aeronave. Ahora, si no lo es, usted se sacó el premiado y está viendo algo extraordinario. Nada más que eso. Decir que no todo lo que está en el aire es ovni, pero si llegase a ver algo excepcional, captarlo con todas las técnicas posibles para que uno quede más impregnado en una realidad más que una ficción. Eso principalmente, mi querido Contertulios. Creo que esta situación de avistamiento ovni, creo que se va a repetir dentro de los próximos días. ¿Y por qué creo que se va a repetir? Porque es una tendencia y aquí hablamos de estadística, hablamos de datos. ¿A qué me refiero? En el año 1974, de alguna forma tiene un primer estallido, un caso que nos convoca incluso dentro de estos últimos días. Y no hablo del caso de Kenneth Arnold, sino que hablo del caso Roswell. ¿Por qué hablo del caso Roswell? Y ahora voy a explicarme del por qué. En el año 1978, el físico nuclear Stanton Friedman tiene la posibilidad de poder, digamos, tomar contacto con uno de los testigos principales del caso Roswell. En este caso hablo del señor Jess Marcel. ¿Quién es Jess Marcel? Jess Marcel era parte del equipo que en el momento en que se dio aviso de que había caído esta supuesta aeronave a unos 50 kilómetros del centro de Roswell. En un rancho. Justamente es parte del equipo que va a recoger. Y en ese proceso, que ocurrió varias horas, él decide, yendo a su casa, hacer un desvío, yendo con parte de la carga de lo que se había encontrado aquel día 2 de julio del 47. Y se desvía hacia su casa y que lo que hace él toma dos cajas de lo que se había encontrado y la guarda en la cajuela de su auto. Al día siguiente, lo que hace es mostrar estos restos a su familia. Y ahí está Jess Marcel Jr., quien ha sido el último testigo que hemos tenido del caso Roswell, que murió hace muy poco tiempo. Y Jess Marcel, padre, ¿cierto? Entrevistado en 1978 por Stanton Friedman, entrega una declaración que no pasó y no asbestía en la época, donde dijo, ellos me obligaron a callar. Esa fue la frase del bronce que dijo Jess Marcel. ¿Qué pasó en el año 1978 en paralelo? Estreno de Star Wars. Estreno de encuentros cercanos del tercer tipo. ¿Qué es lo que generó todo eso en Estados Unidos? Generó gran conmoción y se detectó una gran cantidad de grabaciones, de filmaciones, de fotografías, y de personas que en todo Estados Unidos estaba diciendo que se estaban viendo ovnis. Esta misma tendencia se repitió en los 90, pero con nuevas películas. En este caso hablamos con el año 1993, con Expedientes Secretos X, y el Día de la Independencia en 1996. Misma tendencia. Y tenemos la oleada belga, tenemos una tremenda oleada, tremendo registro, muchos registros en Chile. Quizás, si tomamos la gran cantidad de registros que hubieron en estas épocas, más de la mitad, si soy bastante piadoso, más de la mitad de esos registros son cualquier cosa, que no tienen, y podrían tener una explicación racional. Pero esta tendencia, y al haberse hablado hace un mes atrás en el Congreso de los Estados Unidos y en Brasil, la semana pasada, sobre la temática ufológica, no me extraña que en lo pronto este tipo de grabaciones se sigan generando. Quizás el tiempo me va a dar la razón, quizás no, pero hay que estar atentos. Así es. Bueno, las tendencias, las aclaraciones también, por supuesto, y lo que se viene, tiene muchas cosas más. Vamos a dar el pase ahora ya, porque está esperando nuestro invitado. Está en Bastelch, ahora lo va a hacer aparecer nuestro querido Contertulio Mario. Ahí estamos entonces con nuestro invitado, lo presento, él es Patricio Romero. Voy a leerlo textualmente, para evitar alguna dicotomía mía, que pueda haber algún error, pero voy a ir directamente a leerlo mejor. Vamos al tiro. Hay que cambiar los lentes, ¿no son esos los lentes? Sí, no, 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 es que tengo que cambiar el teléfono, Germán. Ah, perfecto. No, son los lentes de Marco Polo. Oigan. Los lentes, claro, Ultra X. Bueno, les cuento que nuestro invitado, Patricio Romero, piloto comercial, actualmente trabaja en incendios forestales para la CONAF, formado como piloto de combate en la Fuerza Aérea de Chile, instructor de vuelo, además. Pertenece también a dos clubes aéreos como también piloto de acrobacias, ex piloto también del Boeing 737 y del 300. Por lo demás, también fue líder de la agrupación acrobática Halcones de la FACH. Y nos tiene hoy día, vamos a conversar con él, cómo entró primero al mundo aeronáutico, qué lo liga con la parte acrobática, cómo pasó a eso, cuáles son los trámites y qué es lo que hay que hacer para ser uno de ellos. Y también vamos a tener una conversación bastante interesante con algo que siempre preguntamos a todos los pilotos, como Clau von Storch, que estuvo con nosotros nuestro querido astronauta, también con Rodrigo, también de Ejército. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar, ¿cierto?, con Patricio Romero, piloto FACH, ¿cierto?, de la Fuerza Aérea, en el cual vamos a hacer las consultas, si ha tenido oportunidad de ver algo, o vamos a ir directamente con él para que nos se presente y, por supuesto, que se sienta cómodo y agradable en esta tertulia ufológica o entre amigos de Enigmas. Buenas noches, Patricio, bienvenido a este programa Enigmas del día de hoy. Muchas gracias, Pablo, Mario y Germán. Bueno, y a toda la audiencia que me llamó la atención que es harta a esta hora. Gracias por la conversación y que corran las preguntas. Vamos a perturbar la sala de debate, ¿ah?, para que sea un poco más acogedora. ¿Quién va a decir primero, Mario? Porque muchas veces uno se siente intimidado cuando está en la pantalla principal, excepto a Germán. Claro. Germán, no para él. Pero nada, dale nueva, dale nueva, dale. Tengo como siete años de circo, así que no. ¡Ah, buenísimo! ¡Ah, bien! Muy bien. Estoy a su disposición y, bueno, interesante, Pablo me comentó un par de días atrás esta actividad, la encuentro súper interesante y cómo van analizando y buscando la mejor oportunidad de la verdad, podría decirlo. Justamente. Y, bueno, están todos los recursos del día de hoy, la rapidez de la tecnología como para poder tener videos más que tener el cuento. y entre todas las cosas que puedo comentar hoy día, vengo a contar un poquito de una experiencia que viví. Se dice que cuando uno más quiere ver las cosas, no resulta. ¡Wow! Pero quedó tarea para la casa de esa experiencia que yo tuve en los años 2000 en una presentación que tuvimos en Angola, específicamente. Ahora, estoy abierto a todas las consultas que puedan hacer de la Fuerza Aérea. Yo me retiré en el 2016 y por un cambio de día quizás, pero sigo ligado a la institución. Tengo todavía compañeros que están en el servicio activo y, bueno, mucha gente, muchos alumnos y muchos amigos también que pertenecen en la Fuerza Aérea. Y si hay alguna consulta con respecto a los procesos de postulación tanto en la Escuela de Aviación como en la Escuela de Especialidades, si se lo puedo comentar acá, no hay problema. Si no, me dejan la tarea para la casa y se las respondo. Muchas gracias primero por la disposición. Muchas gracias de Raya por hacerme la invitación. Gracias a ustedes por invitarme y, bueno, hace rato que no he tenido una entrevista de este tipo, del tercer tipo. No, según la seducencia van en el doceavo tipo, así que no sé qué tipo serán este tipo de experiencia. Lo bueno de que hoy día, tanto, si me permiten un par de minutos, es que la internet hoy día permite muchas cosas, permite navegar, permite buscar, ser busquillas, los flores más busquillas normalmente tienen la respuesta a flores de labios y quienes estén interesados y a futuro, si esto está haciendo el grabado. No duden en preguntar a través de las páginas web, tanto de la Fuerza Aérea que tiene conductos directos para poder llegar a la Escuela de Matrices. Yo les puedo anticipar hoy día cómo son los procesos y, bueno, partamos. Bueno, comenzamos el vuelo, humo, humo ahora, pero la idea de todo esto es que Patricio ya se sienta cómodo aquí en casa. Esto es una conversación de fogate entre amigos, así que hay que relajarse. Muchas veces uno se estructura, se coloca la tenida número dos para poder estar ahí presente en la formación. Entonces, no, acá no, acá nosotros estamos de paisa y hay que ser lo más relajado posible. Acá hubo una conversación entre amigos y la gente ya está súper, súper, entonces más haciendo preguntas, sobre todo en la caja de comentarios. Buen invitado. Buen invitado. Una pregunta súper interesante y a la vez también me gustaría, también de mi punto de vista, preguntarte. Desde la salida de la Escuela de Aviación y en este caso también tu trayectoria, lo que se refiere al material aéreo de la Fuerza Aérea, uno siempre se va a encontrar con cosas extrañas que a veces no tienen explicación. Muchas veces meteorología dice algo, la planificación de vuelo muchas veces, oye, acá no ha pasado nada, no hemos visto nada, pero uno siempre se va a encontrar con la quinta pata del gato, que no se puede explicar, o muchas veces se atribuye más que nada por las condiciones meteorológicas y también del ser humano, ya que por falta de oxígeno muchas veces, sobre todo en esas acrobacias increíbles, la Fuerza Aérea te impedía muchas veces mantener el control de lo que uno observa, pero más que todo eso, yo quiero asegurar, quiero aseverar una de las preguntas que hacen en la caja de comentarios, y también agradecer que estás acá junto a nosotros, y nos dice, ¿qué ha sido lo más extraño que has observado en vuelo? Y estamos hablando dentro de todo tu carrera. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué ha sido lo más extraño? Claro, aquí en el caso no estamos... Dentro de eso extraño, perdón, dentro de eso extraño, no solamente tiene que tener relación con avistamiento de alguna luz, sino que de repente hay ciertos fenómenos que son naturales, y que a primera vista pueden resultar extraños, y uno a posterior aprende, y sabe qué es lo que es, qué es llamativo en primera instancia, como para ampliar un poco más la pregunta, que no fuimos de frente con el tema. Por eso les decía, lamentablemente cuando uno más quiere observar o encontrarse con algo, no resulta, y me resultó en Angol después de casi 15 años de haber comenzado a volar. Ahora las cosas tengo muchas amigas, son casi 30 años ligados al vuelo, tanto militar como civil, y ahora estoy de uniforme, digamos, porque estoy de turno, estoy acá en Rodelina, No puedo hacer eso, porque mañana tiene que estar temprano acá de nuevo. Por ahí vamos. Estaba justamente en nuestra reunión por su vez, y dijeron, oye, pero, ¿te pusiste uniforme? No, no me lo sacaba. El uniforme que me voy a colocar es el pijama. En este primer año estamos haciendo continuidad en los turnos, porque, aunque no lo crean, han habido incendios forestales en esta época, y tenemos un alojamiento, una cabina individual por cada piloto, es re cómoda, y, bueno, estoy acá. Pueden ver el aire acondicionado, que a esta hora ayuda mucho eso. Lo acabo de apagar porque me puse la parque, pero realmente es muy cómodo, y, bueno, dentro de las cosas raras que me ha pasado, sí, me han pasado algunas, pero no relacionado de la cabina para afuera, lamentablemente. Ahora, las cosas hermosas que he podido ver desde pequeño arriba de un avión es ver la inmensidad y que somos nada cuando uno despega los pies del suelo. Uno de los deseos más grandes que yo tenía, lamentablemente, en este tipo de vuelo que yo he desarrollado durante siete años es un vuelo visual, es un vuelo con meteorología de acuerdo a la ramificación siempre buena, no adversa, pero también estuve volando en Iquique y estuve volando en Punta Arena donde la meteorología es totalmente diferente y ahí es donde uno aprende a volar en condiciones climáticas adversas y se prepara para eso. entonces se prepara con respecto a la formación de hielo, se prepara con respecto a la intensidad del viento y eso uno lo va encaminando y lo va formando en esta actividad profesional porque si uno no hace lo que está escrito esto es bien encasillado si en el centro de la flexibilidad del avión a uno le permite cambiar el itinerario, cambiar la rutina normalmente los pilotos de combate siempre estamos en la base nosotros no nos trasladamos como se trasladan los pilotos de transporte de una ciudad a otra nosotros siempre estamos basados y siempre nos estamos entrenando en el mismo lugar sin embargo los vuelos se desarrollan tanto de día como de noche y en condiciones adversas se está nevando si hay buena visibilidad vamos a despegar igual el vuelo a veces bajo nivel a veces alto nivel entonces todo eso se va combinando los primeros años de aprendizaje tanto en la escuela de aviación después uno egresa y en el tiempo cuando yo estaba nos íbamos al norte los pilotos a hacer durante un año aproximadamente un curso de determinación de aptitudes para los que tenían habilidades para ser pilotos de combate y los que no retornaban a continuar la carrera pero retornaban a volar helicópteros o aviones de transporte en el caso mío me quedé en Iquique para seguir formándome como piloto de combate por un año más y después vuelvo a Punta Arena por o inicio mi mi traslado a Punta Arena para volar el A-37 hoy día con un avión que está en el museo un instructor que en paz descanse siempre nos decía aprovechen de volar porque es el último deportivo de la fuerza aérea uno asume el auto deportivo escapotable rápido de buen motor pero de tecnología de los años 60 que a uno le permitía obviamente experimentar el vuelo a baja altura no con mucha tecnología en cuanto a los sistemas de armamento pero son es una experiencia que a uno le va a permitir después desarrollarse y formarse como piloto para después llegar a volar un avión de primera línea a los pilotos de combate y un avión de primera línea hoy día es un F-5 un F-16 en aquel tiempo era un F-5 un Mirage Pantera un Tareno Mirage y de a poco a poco la tecnología va pasando la cuenta a los aviones más que el motor es la tecnología de los sistemas con que uno opera entonces hoy día los aviones de la segunda guerra mundial vuelan sin ningún problema en el mundo pero ya son súper obsoletos y lamentablemente claro ahí está la 37 y ahí está en nuestra foto de graduación del curso y teníamos que ocupar ese traje que era le llamamos pitufo tenía dos un traje de polar primero la ropa interior una bolera un boxer después venía un traje de polar y sobre ese traje de polar ese traje de anteposición que aproximadamente si uno se tenía que caer después de una inyección al estrecho o algún canal interior por donde navegábamos o por donde volábamos digamos eso nos permitía tener una supervivencia de media hora aproximadamente en la baja temperatura del agua uno se acostumbra esos son mis primeros vuelos en jet en antofagasta top gun total aquí yo veo estas imágenes y recuerdo a top gun es el avión que me llevó al éxito porque cada avión para nosotros era una prueba de fuego teníamos que ganarle al avión a veces uno peleaba con el avión y los instructores decían no pelees con el avión si tienes que pelear contigo mismo el avión obedece tu movimiento entonces son buenas hubiese hecho no sé una semana de fotos pero le chequeé a Pablo poquititas fotos nomás pero más que nada una una pequeña un pequeño barniz del disfrute yo esto yo lo sé para disfrutar volar y la fuerza aérea también me cortaron el pelo ahí porque había hecho mi vuelo solo ahí se me tocó la oportunidad de volar en Astor Pagasta digamos el vuelo solo el vuelo solo es una de las actividades más importantes en todo piloto mundial mundial me imagino que una gran diferencia entre entre los simuladores y pasar a un avión de verdad la cosa totalmente distinta si cuando tuve la oportunidad bueno yo tuve la oportunidad de volar el simulador cuando hice vuelo de transporte de pasajeros en Boeing hice el curso de Miami el año 2017 y siempre tenía esa duda porque los simuladores o los entrenadores que había tenido la experiencia de volar se acercan a la realidad pero como no se mueve la caja porque no es full motion que se llama y el full motion para hacer la diferencia yo puedo hacer un curso en un simulador full motion y me voy a subir al avión y no necesito vuelo con instructor si se necesita un vuelo técnico de procedimiento pero si yo volara un Boeing en el simulador durante el curso creo que fueron 10 sesiones y después me subo al avión solo voy a ser capaz de despegar y aterrizarlo solo esa es la característica del full motion es estar volando y las sensaciones que se viven en un avión de transporte no en un avión de combate por eso que 2016 vienen con simuladores también para que los pilotos aprovechen la tensión al costo de la hora aprovechen mucho el simulador que cumple la misma función que el avión y sobre todo para soltar la mano porque hoy día los aviones se vuelan casi con los 10 dedos si eso es verdad uno vuelve 16 claro y el acelerador tiene el dedo gordo tiene el mouse y el mouse uno ve las pantallas de allá abajo entonces ya no es yo creo un poco de tiempo más uno va a hablar y se va a tener va a tener que empezar a operar con las pantallas a través de la voz no sé si eso se llegará a producir de acuerdo al ruido que existe en la cabina pero el acelerador los que tienen simuladores los que han visto un simulador de F-16 yo manejo con todos los dedos y una de las cosas que yo cuando volé F-16 de copiloto me sorprendió porque mi último avión que volé fue el T-37 como instructor y después pasó pasó gran tiempo cuando me vine a subir a un F-16 y veo la cabina o sea subirme me refiero a volar subirme al avión ya lo conocía pero una vez que ya uno estaba volando y estaba viendo cómo operar cómo se opera el avión es increíble la brecha tecnológica que hay en 15 años 15 años de acuerdo a la carrera nuestra carrera en la policía es muy corta a los 10 años a los 10 años que vale un grado de teniente así que capitán de servicio es donde uno más rinde como piloto en un grupo de combate versus la aviación de transporte que puede durar la carrera eternamente como piloto en otros países en otras fuerzas aéreas se le da la continuidad para que sigan volando los pilotos de combate que sigan volando aviones de transporte en Chile es más limitado porque tiene toda la camada de reemplazo de atrás y todos los procesos de la escuela si no la escuela habría que cerrarla y seguir volando con los pilotos que hay pero eso no se puede tiene que haber un orden lógico y una carrera lógica también entonces por eso que estamos limitados en la fuerza aérea de Chile a que no todo el tiempo vamos a poder volar los pilotos de combate y los pilotos que llegan a volar aviones de transporte de verdad son favorecidos y eso tiene que ser así porque los pilotos de combate volamos solos y los pilotos de transporte vuelan con muchos pasajeros eso es verdad entonces en mayor responsabilidad la experiencia de pilotos más antiguos para apoyar no quiere decir que los pilotos jóvenes no sean profesionales sino que para apoyar las decisiones para eso se necesita la gente antiguo en el avión de combate yo cometo un error y yo me yecto y chao la idea es que no como están profesionales como los pilotos de transporte de los helicópteros pero sí para la continuidad y para la seguridad de los pasajeros sobre todo el avión presidencial se necesita de pilotos con experiencia para tomar decisión y que la decisión no recaiga en el piloto joven con experiencia sí miren quiero aprovechar sí Mario quiero aprovechar porque la gente está súper entusiasmada y haciendo preguntas y me tenían amarrado como ocho años estamos todos escuchando bien te dijimos que ya te sintieras en casa que aprovechaste de contarnos tus experiencias las vivencias contarnos que abordaste la F-16 es un gran logro o sea el día de hoy es la punta de lanza de la Fuerza Aérea pero hay aeronaves súper avanzadas como el Raptor el F-35 el Sub-57 y quizás otras aeronaves que están dando vueltas y la posible aparición de aviones de sexta generación entonces la vanguardia y la tecnología es totalmente distinta a una aeronave análoga estamos hablando no sé con bastón de mando ahora es una caña pequeñita o sea caña versus mando que totalmente distinta la la sensibilidad de la muñeca y obviamente la tecnología que tiene de guerra electrónica de las aeronaves como el Sub-57 o sea estamos hablando que tiene seis puntos de guerra electrónica versus los cuatro puntos o dos puntos que tiene el F-18 versus el nulo que puede tener un Elcan que tenía antiguamente o ya si dice toda la modificación pero la tecnología es abismante ahora dentro del público nos hacen una pregunta súper interesante que quiero colocar en pantalla y ver si nos puedes responder y aparece en este momento ¿cree en el fenómeno OVNI? ¿o cree en el fenómeno? de hecho miren lo que tengo acá ¿se ve? ISS tengo una que se llama Satellite Tracker para ver cuando va a ser la Estación Espacial Internacional de hecho déjame ver dónde está ahora entonces Patricio lo pasaría ¿vienen las vigilias que hacemos nosotros entonces de habitanientes de los estables de la ISS pasó pasó por el horizonte pero pasó muy muy a baja altura y siempre la estoy observando sí esa y creo 100% que no estamos solos ahora los desarrollos que las las investigaciones que han llevado hoy día a tomar decisiones e información o encontrar nuevas respuestas para lo que para el desarrollo digamos de los planetas es interesante yo siempre he creído en el magnetismo creo en la en la teoría de cuerdas creo en dimensiones paralelas creo en todo en realidad lo que sí no creo es que estamos solos en el universo sería imposible ¿cierto? sí es imposible es imposible y creo también en las energías creo en las energías creo en la energía de los animales de las plantas creo en todo eso y cuando andamos mirando siempre para abajo buscando monedas que no sirven de nada porque con suerte nos vamos a cortar una vez me corté un billete que en estos pesos era feliz pero el día es difícil encontrar su moneda entonces no se me cortó el día y de día y de noche siempre es bueno entonces la respuesta es sí sí creo creo absolutamente lo importante lo importante es que yo porque crea no están obligados al resto o no voy a obligar al resto para que crea junto conmigo cada uno tiene su metro cuadrado y respeto que sea escéptica a este tema y ahora para no perder la respuesta anterior que me habían me habían preguntado que cosas extrañas que había visto cuando uno empieza a mirar desde arriba se da cuenta que Chile voy a especificar Chile están delgaditos y Argentina están ancho para el otro lado sobre todo cuando tenías que cruzar la cordillera es ancho entonces uno piensa acá que Chile termina acá donde uno ve los cerros y hay mucha cordillera que está todavía antes de llegar al límite para el otro lado el mar el mar se esconde y en realidad no se esconde el sol lo dejamos de ver pero y eso es infinito imagínese una hormiga como mirará la cordillera de los Andes como la miramos nosotros es increíble y muy apenado estaba cuando la 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 sonda voy ayer ya empezó a tener problemas y la desconectaron eso es una es una pena quizás los desarrolladores ya están bajo tierra exactamente y increíble como como la oportunidad que tenemos hoy día de ver un aterrizaje que no lo vimos en vivo estaba muy preocupado de que fallara y no íbamos a reírnos o iban a salir los memes que había caído la sonda entonces esperaron un rato que empezara a responder para mostrar el aterrizaje y eso es lógico cómo podemos ver imágenes y ya una imagen de Marte ya es como otra imagen de Marte es como ya cotidiano es como que ya otra imagen de Marte ya vamos a llegar a la luna y decir oye ya y quema son hitos súper importantes que uno empieza el desarrollo del avión por ejemplo el desarrollo del barco la aviación obviamente está de la mano con los viajes espaciales el desarrollo de los aviones hoy día está muy de la mano con todo lo que es la carrera espacial hay mucha mucha gente que ha trabajado en el desarrollo de las cabinas ha trabajado también en el desarrollo de las cabinas de los aviones comerciales entonces por eso que podemos decir hoy día mandamos una sonda a Marte he estado viendo un programa hoy día le paso el dato de la Smithsonian es muy buen canal y se lo promove por internet también están buscando un portaviones que de la clase Ford es increíble es la el último creo que eran 1180 millones de dólares una cosa así perdón millones millones de dólares uno de los últimos portaviones más sofisticados del mundo y hubo esos cuestionamientos en el Congreso también por la cantidad de dólares que están involucrados entonces ya están y más encima cuando empiezan a hacer las pruebas y empiezan a resultar todas favorables mandar una fábrica de cuatro más pero ese es el avance que tenemos vuelvo de nuevo para no desorientar la respuesta he visto muchas cosas que son hermosas que han sido parte digamos de la naturaleza despegar con los halcones por ejemplo y poder decidir en vuelo vamos a tener que cambiar la ruta porque si seguimos por este digamos por este track vamos a echar en una en una nubosidad que es más incómodo y vamos a tener que cambiar y vamos a tener que irnos por abajo de la capa lo que va a significar que vamos a volar más bajo son cosas que uno está esperando que sucedan no me puede sorprender por ejemplo que que vaya que vaya volando y oh se nubló oh se puso a llover la meteorología es parte de parte del desarrollo es parte del vuelo y la tenemos que convivir con la meteorología hoy día los incendios forestales el incendio es parte de mi vuelo pero junto con eso la cantidad de aviones que andan volando alrededor mío en ese tiempo andábamos volando tres aviones al lado mío pero hoy día andamos a veces veinte veinticinco aeronaves entre aviones helicópteros es interesante cómo se va la experiencia inicial de poder buscar aviones de poder volar con aviones cerca al día de hoy la aplico para poder tener un vuelo más seguro no me gusta decir que yo disfruto el vuelo hoy día porque yo vuelo cuando hay una catástrofe que es un incendio y veo como el bosque nativo se quema pero más rápido que una caja de fósforo entonces pero es mi trabajo y puedo aportar un poquitito con mi experiencia para poder en cierta medida reducir en el tiempo más que tiene los efectos del incendio hay un sentido de responsabilidad detrás del trabajo más que de disfrutar a pesar de que sí también un poco llena el alma poder poder combatir el incendio cierto y aportar con un granito de arena creo que eso también es súper importante pero estamos viendo una imagen increíble y quisiera hacer muchas preguntas con respecto a esto mismo porque ¿cómo cómo llega a esto? porque son reconocidos los halcones a nivel internacional tienen reconocimiento internacional por digamos por las capacidades por todo lo que muestra en el espacio la sincronicidad y todo lo que pueden realizar entonces ¿cómo se llega aparte de llegar en auto o en bus directamente a la loza? ¿cómo como uno como piloto podría llegar ahí directamente? ¿cuáles son los requisitos quizás para cumplir? la la escuadrilla alta croacia el córner recibe pilotos de todas las áreas tanto de pilotos de combate como pilotos de helicóptero y de transporte si hay hay requisitos que uno tiene que cumplir que son grado horas de vuelo en el cuerpo que está muy ligada al grado hoy en día se necesita de el avión de acrobacia es un avión básico lo importante que la tecnología con que está fabricado ese avión es es la resultante de materiales compuestos hélices de madera como los aviones activos tela fibra de carbono tubos de acero motores eficientes y motores que pueden volar invertido sostenido o sea si yo doy vuelta un auto y lo pongo en marcha al rato se me va a fundir porque no tengo la posibilidad de que la de que el aceite me lubrique el auto en la posición o el motor en posición invertida se pudo desarrollar este tipo de motores para que puedan siempre están lubricando y por eso tiene un cárter digamos tanto abajo como arriba y tiene la posibilidad de que siempre el sistema se esté lubricando y eso ya no es una limitante para el vuelo acrobático si bien es cierto en esa maniobra por ejemplo uno pasa por el invertido pero hay otras maniobras donde uno está establecido un minuto fácil y un motor de 300 caballos con con ese tipo de potencias revoluciones a veces o sea un motor normal con ese tipo de rendimiento se podría entrar a fundir perdón perdón que interrumpa pero hay un comentario que dice yo me mareo haciendo la rueda imagínese ah bueno yo también me mareo increíble ahora esto de pertenecer a la escuadrilla no todo le gusta primero porque es un trabajo de fin de semana primero porque es un trabajo de riesgo y es más riesgoso que subirse a una F-16 como les decía a veces muchos decían ¿quién me manda a estar al lado de estos aviones acá un día sábado a las 3 de la tarde con 30 grados de temperatura pero es un sueño a cumplir el piloto siempre tiene esa característica de se le se le instala una idea en la cabeza y la cumple la cumple o trata de cumplirla si recordamos el cruce de la corriente de los Andes a la coberta Godoy tuvo la idea y sus jefes le dijeron que no era una idea en realidad bien torpe porque se iba a quedar botado en la cordillera de los Andes y él se arranca y a las 4 de la mañana pone en marcha y empieza a hacer sobre el bosque y cruza y no llegó a destino se tuvo que tuvo que aterrizar antes y si no es porque queda vivo y allá en Argentina lo celebraron acá tuvieron que celebrar gracias a que en Argentina lo celebraron si no acá lo hubiesen sancionado yo creo que hasta el calado se lo hubiesen mandado entonces esos hitos gracias a Dios como no hemos tenido conflictos en los cuales también en parte si uno mira otras fuerzas aéreas se celebran los conflictos aéreos por la por la característica de sus pilotos y todo de su equipo yo hablo de los pilotos pero también hay un equipo en tierra que permite que el piloto vuele y que el avión no tiene más condiciones pero se celebran esos hitos acá nosotros celebramos hitos que no están vinculados con la guerra y eso también es muy bueno porque quiere decir que si nosotros no hemos entrado en conflictos después de la guerra del pacífico y hemos estado en escaramuza quiere decir que nuestras relaciones internacionales también son buenas y nuestra capacidad de defensa también es buena porque eso es disuadir entonces nuestros hitos aeronáuticos son esos son el cruce de la cordillera son el puente aéreo son llegar al polo sur y qué es lo que uno trata digamos en su carrera porque tiene esto tiene tiene una 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 gratitud una gratitud tremendamente grande en la fuerza aérea uno no entra para ser piloto de los arcones uno puede entrar a la fuerza aérea a través de los pilotos de los arcones o a través de las presentaciones pero cuando uno está adentro uno se da cuenta que hay muchas otras alternativas para desarrollarse como oficial o como piloto o como mecánico no solamente los pilotos entonces cuando uno se le pone el bichito de que quiero ser al cor uno busca la posibilidad y uno tiene que postular hay un proceso de postulación no es que todos quieran entrar a ser al cor pero uno se encuentra con similes en ese vuelo esa foto es muy buena me la tomó un amigo de su avión que iba íbamos desde Valdiria a Panguipulli y ahí voy con mi mecánico porque el avión tenía la posibilidad el avión estaba diseñado lo que compró la fuerza aérea con dos cabinas o sea con dos asientos entonces ahí en el asiento delantero va el copiloto y el mecánico y yo voy en el asiento de acero le voy formando entonces cuando cuando yo entro en esa oportunidad era un aniversario de la escuela de aviación o parada militar y era a estas instructores de la escuela de aviación meses antes de entrar a la escuela y al CONER y justamente estoy con mi él era un judicial que trabajaba conmigo en el departamento de seguridad aeroespacial lo invité ahora pero era un vuelo muy relajado en ningún momento bueno y con nadie en todo caso tratar de que se mareara ya por el solo hecho de subirse a un avión uno ya se marea entonces dos cosas uno cumple un sueño entra con cierta cantidad de requisitos postula lo eligen de acuerdo al rendimiento que uno tenga en la postulación y en la postulación como piloto hay una postulación hay una prueba física hay una prueba de conocimiento una entrevista psicológica y una entrevista con el líder de la escuela entonces después de eso no parte el curso y olvídense los primeros vuelos porque yo estaba acostumbrado a andar volando a dos kilómetros tres kilómetros de altura para decirlo fácil y después estaba volando a cien metros de altura entonces cuando voy a trescientos metros y el instructor que va adelante yo le dejo la cabeza al instructor normalmente los aviones con el instructor va atrás o al lado pero acá el instructor va adelante porque yo soy el que tengo que poner en marcha yo soy el que tengo que conectar todo el sistema y la posición del piloto es una sola y es atrás entonces cuando va el avión en picada y estoy viendo casi las personas que se están moviendo los autos que están avanzando eso a veces en un comienzo me asustó y me complicó entonces no terminaba la maniobra salía y como eso es Quintero a todo esto el año 2005 estábamos haciendo una serie de fotografías en Quintero para nuestro libro de los de los 25 años me tocó estar a cargo de la escuadrilla para el 25 aniversario y hicimos un trabajo fotográfico muy muy bonito y lamentablemente no sé si el libro estará digital voy a preguntarle a los balcones si me tienen digitalizado entonces la primera parte es adaptarme al vuelo acrobático y el vuelo acrobático es acostarse temprano estar bien hidratado estar bien alimentado y con una preparación física ad hoc a este tipo de vuelo porque se necesita una preparación física porque ese tipo de vuelo que está ahí en la foto es un vuelo de formación ahí la habilidad va en las manos yo para estar a esa distancia que no se ve no se aprecia en las fotografías pero en realidad estoy a 3 metros de los aviones entonces es un vuelo es un vuelo visual yo como uno tanto lo viene hacia hacia mi lado hacia mi ala derecha entonces la posibilidad que yo choque en realidad es la posibilidad que ellos me choquen a mí porque yo soy el que marco la pauta yo voy marcando el ángulo y la velocidad pero si yo me despreocupo y yo como el piloto que está al lado mío si mira para cualquier cosa o le aparece una abeja dentro de la cabina y él puede cometer un error o puede chocar con un pájaro y él puede cometer un error de mover su bastón que es su control del avión 5 milímetros y va a chocar conmigo ese es el riesgo que uno tiene cuando está volando así tan cerca ahora cuando la escuadrilla que me tocó participar también en presentaciones afuera en otros países la escuadrilla tiene tiene un un renombre internacional porque volar aviones a hélice es muy diferente volar aviones 10 uno en el motor a hélice tiene el efecto del torque que no lo tiene un avión 10 el torque que significa la hélice gira hacia un lado y si yo pongo más potencia el avión me lo va a tirar hacia el otro lado por efecto físico que se está atornillando la hélice entonces todo lo que está detrás de la hélice como junto se produce el efecto de atornillarse la hélice en el aire y eso a la vez está llevando a todo el volumen nos está llevando toda la caja que es avión ala fuselaje hacia el otro lado y eso uno lo tiene que controlar con los pedales pero si yo tiro el acelerador para atrás se produce el efecto inverso al tirar el acelerador para atrás la hélice deja de girar rápido se desacelera y va todo el volumen detrás de la hélice para el otro lado y eso lo tengo que corregir con los pedales con la cola se hacen movimientos de cola de pez al final son muy grandes pero son casi imperceptibles cuando uno está volando pero eso al volar allá acá allá acá mantener la posición cuando estoy volando solo eso es lo que más valen los pilotos de acrobacia que vuelan aviones a reacción es con aviones tierras ¿por qué? porque la sincronización que uno tiene como pilotos en una formación diamática que se llama el líder arriba las alas que son las dos puntas y el número atrás que es el cuatro eso para mi la sincronización requiere de práctica y es una práctica diaria en este tipo de trabajo es un disfrute pero es un trabajo lamentablemente el riesgo siempre va a existir y si uno no conjuga acostarse temprano estar hidratado bien alimentado y su capacidad física siempre ad hoc algunos de esos factores pueden incidir en que yo tenga finalmente una pérdida de conciencia en vuelo contra eso uno está luchando cada vez que yo me subía arriba de un avión de acrobacia nosotros nos llevamos en este tipo de avión que son muy livianos ¿perdón? claro no, no es que estamos viendo no sé si alcanza tú a ver las preguntas que están apareciendo su punto de revista el fenómeno anómalo que ocurrió en la presentación acrobata y la balcón en Inglaterra este año no, no lo he visto ya no lo he visto déjame déjame buscar acá y te respondo dame un minuto hay otra otra pregunta que ha estado bastante bollada acá en la caja de comentarios y se refiere a dos puntos uno que nos cuente su experiencia en Angol y dos ¿qué es lo que pasa cuando los pilotos en este caso militares tienen algún encuentro con algo anómalo acá estamos hablando de cualquier tipo de fenómeno lo informan hay algún libro que se anota hay alguien que se tienen que reportar ese ámbito conspiranoico que habla en este caso en el ámbito civil siempre mencionan no, es que los pilotos siempre tienen que comentar y hay un libro son comentarios quisiéramos saber si eso es real o no ya cuando yo estaba cuando yo estaba en la fuerza aérea bueno, los primeros años se crea el centro de estudios para este tipo de fenómenos que está ligado a la academia de guerra aérea y de acuerdo a eso yo empecé a investigar de qué se trataba y claro en algún momento nuestra política de defensa tenía una ramita que podría podría tripularse una oficina de digamos tripularse una oficina para poder comenzar recién a catalogar todas esas experiencias que antes quedaban en el comentario del día de hoy cuando se juntaban los pilotos y recordar lo que había pasado en la semana oye, ¿te acordás? y sí bueno, cuéntale a todos acá cómo fue la cuestión eso pasaba antes y yo creo que tiene que haber sido también en todo lugar en el mundo una vez que se empiezan a catalogar estas cosas empieza un proceso de investigación ahora obviamente el proceso de investigación requiere de testimonio si hay testimonios si hay grabaciones ¿se acuerdan del testimonio que quedó grabado de un avión de LAN que venía desde Lima Santiago a la altura de Arica que quedó grabado eso eso fue una de los yo creo que hay un antes y un después de eso porque ya teníamos una grabación donde el avión reporta el avión está chequeado por radar está reportando una situación y y no fue inventado si uno no anda inventando estas cosas lo bueno lo bueno que o si no o lo bueno que parezco si 100% de acuerdo pero yo creo que todos los pilotos hoy día tenemos esa responsabilidad de poder informar de que haya un conducto regular para poder informar de este tipo de cosas y en los años que yo estuve que he estado digamos ligado a la fuerza aérea no 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 ¿por qué? porque todavía quedan esos sesgos de de que nadie cree o no te cree o ver para creer lamentablemente yo espero que aparezca algo que lo podamos ver todo ojalá que lo podamos ver por internet vía satélite que no ocurra acá porque eso yo creo que va a ser muy importante y también va a haber un antes y un después ¿se nos va a acabar la pega a nosotros? no 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 yo creo que no yo creo que no estamos preparados para para eso todavía estamos en pañales totalmente y yo creo que pido y fe que por eso no tenemos contacto más más cercano de lo cercano que son nos estamos preparados para poder tener algo un objeto arriba de nosotros y que no sepamos que es amigo o enemigo y ahí nos van a ver todos los recuerdos de tanta película que han habido y digo ¿cómo puede haber gallos que inventen tan a lo mejor son a lo mejor son filtraciones de cosas que tenemos y yo yo a mí me gusta investigar estas cuestiones no me quedo con el tema de qué pasó en gol o lo que han mostrado ustedes entonces yo sé que que mucha gente dice la verdad cuando dice oye estuve los alienígenas ancestrales me los conozco me los veo y me los relevo mira una una se me olvida mira la persona que me preguntó lo voy a cerrar últimamente lo voy a cerrar la pregunta que había visto cosas no no he visto cosas raras pero sí una de las cosas que yo vi que tuve la oportunidad de estar en un ejercicio en Lima y después tuvimos que ir a Pisco y fui favorecido porque preguntaron quién quiere ir a Nazca y fue el primero que le dieron la mano entonces qué pasaba con este ejercicio que era multinacional era digamos de América es un ejercicio de rescate se llama se llama ejercicio de cooperación y es un ejercicio que integra a todas las fuerzas aéreas de América en pos de ayudar a una catástrofe en un punto determinado y la catástrofe los países van siendo candidatos para levantar la mano yo quiero participar del ejercicio yo quiero ser el país afichor entonces hay una planificación constante y me tocó ir a la planificación en Mendoza y el ejercicio se desarrolló un año después en Lima donde el punto era de catástrofe un terremoto en Pisco y yo estaba en la célula que planificaba las operaciones aéreas y son operaciones aéreas conjuntas y se mueven aviones de transporte helicóptero y fuerzas entonces cuando dijeron oye hay un coronel que tiene un emprendimiento en Pisco coronel lo tirado digamos de la fuerza aérea peruana y se compró un caraván se consiguió las lucas quizás donde el emprendimiento hacía vuelos desde Pisco a Nazca porque es una hora media de vuelo en un caraván y no el avión no va lleno o sea los pasajeros el caraván tiene disponibilidad de asientos es un asiento para dos personas por un lado por el lado izquierdo y el lado derecho va a un solo asiento y en línea creo que son diez corridas de asiento entonces la experiencia que viví yo levanté la mano y me dijeron a ver fue el único chileno que fui y aprovechó ese viaje entonces nos trasladamos en Twin Otter desde Lima a Pisco y en Pisco nos están esperando y la experiencia fue despegar una línea de pasajeros por un lado y la otra línea de pasajeros por el otro y durante aproximadamente 45 minutos volamos sobre Nazca volamos a una altitud indicada más o menos de 2000 pies indicado por altímetro con respecto al mar pero AGL o sea la altura real estábamos volando ahí les compartí unas fotos a Pablo no se nota pueden agrandar la foto que quede la imagen completa se podrá porque los detalles vienen ya eso que están viendo ahí a la izquierda que está marcado no el camino el camino son dos líneas ya eso eso es un camino que va estrechándose hacia arriba la altura que estamos volando ahí son aproximadamente 150 metros esta senda que se ve ahí al medio tiene aproximadamente kilómetro y medio y todas esas líneas están como si lo hubiesen proyectado con una regla cuando yo empiezo a buscar porque no tuve la oportunidad de aterrizar ahí fue un sobrevuelo y el sobrevuelo bien bien apretado porque el avión vuela casi en 45 60 grados de inclinación al ar para que uno como pasajero por el lado izquierdo pueda apreciar todas las figuras de Nazca y el piloto tiene un repertorio donde sabe que va sabe que va por cada lugar va tiene un nombre entonces se pega un viraje de 360 grados o sea se da una vuelta entera alrededor de la figura entonces junto conmigo había otros oficiales que no eran pilotos cuando yo yo iba mirando para abajo no sé en 45 minutos me tengo que haber dado no sé como 45 escarpados un escarpado por minuto este cabro que iba al lado mío pero en el asiento de al lado iba vomitando desde el primer viraje ¿por qué? porque él iba en el ala de arriba y uno cuando no puede mirar y no se puede orientar en un viraje estaba totalmente desalentado y no podía y no y luchó contra su mareo y lamentablemente empezó a vomitar y se vomitó los 45 minutos de mi lado y sus 45 minutos por el lado no la pasó la pasó super mal super mal pero el viaje es así entonces a uno le pasan una bolsa y bueno ahí quedó todo el desayuno almuerzo 11 comidas ahora cuando uno cuando uno ve si uno mira Nazca estas fotos se las puedo compartir Pablo tú pues tú eres bueno las fotos se las puedes compartir lamentablemente estas fotos las tomé con el celular que podrían tener una resolución mucho mejor pero qué cosas me llamaron la atención de acá cuando uno ve Nazca en YouTube ve programa de Nazca en tierra esa diferencia de color no es que haya pasado una máquina una moto niveladora para aplanar no es un trabajo de limpieza pero de cuántos años atrás lo que uno ve en esas líneas son surcos o sea una persona estuvo tirando pala o una ayúdenme con la herramienta esta que se que se usa para hacer canales en el sur ahí Mario Mario sabe harto de eso una echona puede ser no la echona la corta el pala la echona la corta Pablo usted está en el lítico todavía bueno con una pala a hacer zanja me imagino yo que puede haber salido esa las líneas son kilométricas eso que está ahí Nazca está en una meseta Nazca no está abajo Nazca está arriba y el pueblo de Nazca está abajo o sea estos gallos tenían que caminar tenían que subir unos 200 metros para llegar a esta superficie y cuando uno está allá y el avión cambia de ángulo y se ve todo este camino hacia el fondo uno dice esto es un portaviones o si se acuerdan de la guerra de las galaxias esto es una pista de aterrizaje y eso es no hay no hay no hay otra alternativa y yo lo digo de acuerdo a mi experiencia no hay otra alternativa ¿por qué son tan rectas las líneas? ¿qué instrumentos tuvieron? yo estuve en Egipto de paseo estuve un mes recorriendo Egipto y el año 2002 y estuve al lado de las pirámides y es la misma pregunta y la pirámide aproximadamente tiene 150 metros y yo me pongo al lado y los bloques son yo creo que es como dos bloques hacen esta cabina que es un poquitito más alto que un contenedor cada piedra será de tres metros por cinco metros cubos tres metros de ancho por cinco de largo y de alto serán tres metros más cada piedra tiene que estar tiene que estar a lo mejor no estoy tan preciso pero está en internet cada bloque cuánto mide pero uno se pone en el borde y mira hacia la punta y dice esto no puede ser tan perfecto ni que lo hubiesen tirado con una regla con una escuadra entonces cuando veo esas líneas digo ¿cómo puede ser líneas tan perfectas? ¿qué pasa si proyectamos esta línea desde el cielo hoy día con la tecnología láser y tiramos la línea láser con los cuando sacamos los niveles en construcción y para marcar una línea y marcamos con láser y se puede es mucho más fácil que tirar la línea así a lapicito entonces eso hay otras hay otras fotos Pablo donde están los dibujos no solamente esas para que las puedas subir también el dibujo del astronauta el astronauta creo que mide algo de 100 metros si no me equivoco ese fue uno de los últimos que se pudo hallar sí porque está en una ladera exacto y tú no estás mirándolo desde arriba tú no lo miras desde abajo de hecho esas líneas de abajo si tú caminas y fíjense cuando vean los videos de YouTube uno camina por surco tiene que estar muy arriba para darse cuenta que ese surco que acaba de pasar es una línea kilométrica entonces el astronauta las proporciones del astronauta con su casco y estamos hablando de gente que no tenía ningún vínculo con en el mundo de hoy día entonces ¿cómo ser escéptico ante esas cosas? ahí te cuestionas te cuestionas de dónde sacaron la tecnología o en este caso por qué lo hicieron porque solamente se ve desde el cielo es que yo tengo mi hipótesis hace rato porque vinieron nosotros trajeron la semilla para acá nosotros somos el resultado de otros de otros mundos pero hablando de esto así es chuta es súper difícil es súper difícil de poder entenderlo que es primero el huevo de la gallina claro lo que pasa es que en primera instancia se quiere más o menos en este caso sacar a un lado la tecnología y la inteligencia humana y aseverarlo a una deidad o una divinidad que vino desde arriba desde un universo paralelo o de otro lugar que aún no ha sido descubierto porque son grandes construcciones como Punco Nazca Pirámides Stonehenge y muchas otras construcciones que no hay una explicación lógica actualmente que pueda decir ¿saben qué viejo? esto está hecho por el ser humano con estas herramientas cuando estuve cuando estuve en la presentación estuve en el Air Tattoo el año 2001 en Inglaterra y estábamos con aviones desarmados entonces en la fase de arme de 6 aviones extra 300 se demoraba el personal se demoraba 3 días y nosotros teníamos que hacer una vez que estaban armados los vuelos de prueba para revisar que estaban bien ensamblados entonces en ese periodo tanto de arme como de desarme teníamos casi una semana los pilotos donde no participábamos de eso y lo primero que yo dije quiero ir a Stonehenge porque tengo que estar ahí y fui para allá pero no le mostré las fotos pero que las tengo en papel digamos en papel digital no las tengo pero cuando tú estás allá y miras ese pedazo de piedra arriba de otra piedra yo decía aquí necesitaron una grúa para subir esa tremenda piedra entonces ¿cómo la subieron? es como los moais como los levantaban con la mano con cuerda no sé pero cuando ves un bloque que es ahí sí te digo el bloque ese piedra que uno los ve encima de otro es casi de 6 metros y de un espesor no sé 50 centímetros de roca y que al día de hoy no tiene ningún daño entonces cuando tú estás ahí y ves esas piedras arriba y ves encima ves la otra y ahí me hace mucho sentido los alienígenas centrales cuando están hablando ahí está el astronauta entonces cuando hablan y hacen qué me gusta de este programa es que ellos relacionan muchas cosas relacionan Stonets relacionan NASCAR y van relacionando y obviamente si ellos se dedican a eso cómo no relacionan y cómo no respetar su trabajo porque no te están contando ninguna mentira te están mostrando lo que hay ahí sería pueden aumentar un poquito la foto solamente para enfocar el por qué la encontraron al último porque esto de abajo no se ve si uno está a los pies de este astronauta no se ve entonces bastó que alguien tuviera que volar eso para mí vienen los pies y la mano arriba de saludo ojo no es una mano con lanza o de combate aparte que se da cuenta se parece mucho la imagen de la Voyager cuando muestra la figura hombre y mujer levantando la mano claro es una señal de saludo diferente fuera que tuviese un escudo o una lanza o algo entonces de esas cosas yo no puedo ser escéptico ahora Panod a ver que se presentó durante su carrera algún informe con respecto al fenómeno no porque no tengo no he visto ningún fenómeno no porque no he participado de ningún fenómeno lo único que vi fue lo de Angol que les tengo que comentar ahora porque bueno y eso eso estaba más que no hice el informe debiéndolo hacer no lo hice en su oportunidad pero ya llevaba un mes eso saliendo en las noticias si esa fue la gracia entonces parto hacemos un break hay ah para la Mario si Mario ¿cuánto nos queda? nos quedan 15 minutos perfecto parto entonces aprovecho de dale dale ya mira tenemos una presentación y yo de acuerdo porque yo de acuerdo a lo que yo pude recopilar acá don Raúl Gajardo que me dijo Pablo no sé si estará presente don Raúl Raúl Gajardo no está presente ahora en este minuto ex carabinero dice Raúl Gajardo el ex carabinero que ve ovnis en todas partes ese es el título anatomía de un mito con nombre de persona el fenómeno Angol ¿ya? esto estaba fechado de marzo del 2003 nosotros cuando íbamos a Angol a hacer presentaciones íbamos en noviembre y esto tiene que haber sido noviembre del 2002 del 2002 o sí noviembre del 2002 entonces yo sabía que andaba un ovni dando vueltas por arriba de Angol pero no sabía nada más y yo estaba preocupado del trabajo que teníamos que hacer entonces llegamos a Angol hicimos nuestra presentación y este caballero andaba igual como están las fotos andaba con un gorro unos prismáticos una chaqueta de periodista no tenía cámaras fotográficas entonces la chaquetita esta sin manga de geólogo eso de geólogo que normalmente los camarógrafos tienen los leds y todo eso bueno este caballero tenía cigarrillos creo por acá tenía su prismático y andaba paseándose con un cartelito y decía si yo soy el que veo acá y yo estoy tratando de ser la punta de lanza para todo lo que son los medios de prensa entonces exactamente entonces yo quiero yo lo yo lo tomé así ah con esta persona tengo que tengo que hablar para saber entonces se hizo súper famoso este caballero y este avistamiento estaba estaba siendo monitoreado durante un mes pero lamentablemente el único que monitoreaba eso era él y hay reportaje en Megavision parece sí en Megavision cuento corto hicimos nuestra presentación en la tarde y en la noche teníamos una cena en el club no nos teníamos que mover para ningún lado nos quedamos ahí y uno de los socios del club aéreo invita a este caballero en la noche a participar y él contó y ahí yo empecé a tomar conocimiento de él todos los días durante un mes estaba apareciendo a las 10 de la noche una lucha entonces estábamos todos ahí en un ambiente muy grato cálido después de una presentación exitosa de la escuadrilla y eran las 9 y empezaron los socios a qué hora va a salir la luz a qué hora va a salir el ovni y todo y ahí ya fui risas para allí y para acá eran un cuarto para las 10 y ya estábamos todos levantados de las mesas y apagan la luz que este caballero como ven líder empieza a comentar y empieza a dirigirnos para donde teníamos que mirar yo me había preocupado antes de llamar al centro de operaciones aéreas de la fuerza aérea que está en Santiago porque yo les dije que iba a llamarlos a eso de las 10 de la noche para que me dijeran y me dieran información del centro de control de concepción del radar información del radar entonces yo me anticipaba para tener una alternativa de poder triangular información entonces a través de los radares obviamente cuando son aviones se van a detectar y si hay un avión en aproximación que venga desde Puerto Montt que también tuve la posibilidad de volar desde Puerto Montt a concepción cuando lo hice en la aerolínea y me acordé de eso han tenido una alternativa para poder dilucidar de que se trataba bueno y llega la oportunidad y no aparecionamos y lamentablemente solo es lo que tenía que contar que no aparecionaba pero sí ojo lo que sí se hizo toda la triangulación eso es lo importante ante una situación es lo mismo lo mismo es necesario tener un ancla para poder anclarme a algo y decir ah puede ser bueno y estábamos ahí y si yo mira Angol y acá me metí al mapa para yo me meto el mapa acá en Google Google Maps coloco Angol y al frente de Angol hacia el oeste o hacia el poniento dice Parque Nacional Nahuel Buta después viene Cañete al otro lado en una misma línea y y arriba de Cañete y hacia la costa hacia la izquierda está Lebu esta zona si yo vengo desde Puerto Montt la aerovía pasa sobre el lago que está ahí y me imagino que es el Lanagüe entonces pero qué gracia cuál fue la gracia de esto mirando hacia el poniente sobre la cordillera de Nahuel Buta aparece la luz y apareció más o menos como las 10 y cuarto y aparece la luz imagínense un circuito hipódromo un circuito hipódromo dice que no es una circunferencia sino que es una línea recta entra en una curva otra línea recta y entra en otra curva en la línea recta se veía súper tenue la luz en la curva hacia el poniente se dejaba de ver en la línea recta hacia el sur porque venía hacia el norte hacia el sur se empezaba a ver y cuando nos enfrentaba en el otro extremo para cerrar el hipódromo se veía nuevamente la luz potente o sea esto que estaba volando tenía un foco que estaba alumbrando casi en 180 grados que cuando yo estaba de espalda esto no se veía pero cuando estaba de lado sí se podía ver y yo llamo al tiro al centro de control hoy soy el capitán Patricio Romero tienes algo volando en Concepción pero al sur de Concepción a la cuadra más o menos de Leo y todo eso por la proyección de la altura si yo veía sobre la cordillera en Agüelbuta miraba hacia arriba y es una proyección ascendente yo estimaba que si eso era un circuito de espera que no lo era pero si ese vehículo que estaba volando ese objeto estaba en un circuito de espera que para mí era un circuito de espera para vuelo por instrumento es casi es lo mismo que un hipódromo entonces me dijeron mantenga vamos a confirmar con Concepción y al rato después me dice no, no tenemos ningún tránsito comercial nadie no hay nadie volando nocturno menos y le dije ya porque estoy mirando una luz que ya lleva cuatro circuitos y a una velocidad baja una velocidad baja era como para una no un avión jet tampoco un avión de pasajeros pero donde yo me equivocaba era en la proyección que yo hacía yo lo proyectaba pensando que era un avión comercial o un avión de pasajeros yo lo proyectaba hacia la línea costa y si en el mapa yo creo que yo estaba mirando y esto este vehículo estaba volando sobre el parque nacional Nahuelbuta o sea estamos hablando serán unos 20 kilómetros quizás 15 kilómetros entonces y quedamos todos así este caballero ¿eh? ¿eh que les dije? y le dije que a las 10 pero no iba a las 10 pero y estábamos ahí y se tiene que pegar unas 10 vueltas y nosotros decíamos bueno ¿qué viene ahora? en qué momento cambia de color en qué momento desaparece en qué momento desaparece para otro lado así rápido que es lo que uno está esperando ver y no y siguió y cada vez se hizo más tenue y desapareció eso esa experiencia tiene que haber sido fácil unos 30 minutos wow wow y este caballero claro este caballero eso mismo lo veía porque a ver no es no es fácil a las 10 de la noche en Angol mirar para allá justo en ese ángulo y que vea esto dando vueltas a baja velocidad no es fácil entonces tiene que estar escrito tiene que haber bibliografía al respecto cómo él sería súper bueno tenerlo en un programa para que cuente cómo él llegó a verlo y determinar que esto podría repetirse al otro día porque también uno puede decir bueno igual que la pasión de pasión internacional un momento pasa a las 10 de la noche otro pasa a las 3 de la mañana y cómo ¿qué hizo él? creo si mal no recuerdo que él estuvo haciendo guardia y como ven carabinero estuvo mirando y esperando que apareciera y apareció y pudo determinar después de la muestra que a las 10 de la noche tenía que aparecer y fue así Patricio Patricio cortito hay una pregunta que ha dado bastante vuelta en la caja de comentarios bastante bulla desde el año 78 y quisiera ver tu punto de vista y la voy a mostrar en pantalla para que la puedas ver es un caso bastante comentado que fue mostrado en la televisión y todo lo demás ¿cuál es tu opinión respecto al vuelo de un elemento F-5 en el año 78 que despegaron desde Antofagasta a interceptar un objeto no identificado donde iba un futuro jefe de estado mayor como piloto? ah mira eso yo lo vine yo vine a tomar conocimiento mucho tiempo después del año 78 lo que yo recuerdo para no equivocarme es que ellos salieron en F-5 y no pudieron llegar o sea lo tenían acá a la vista yo me imagino los dos pilotos porque esto fue lo más raro de esto es que no son detectados por el radar entonces la tecnología Stilt la tienen hace rato ya están trabajando con eso entonces ellos se fueron por lo que veían y nunca pudieron determinar a qué altitud o altura estaban y el F-5 tiene un techo de servicio si no estaría con el F-5 yo podría salir al espacio y llega un momento que alcanzaron su techo de servicio que me imagino yo para Antofagasta en realidad tendría que ser 65 60 mil pies más o menos y no y no pudieron llegar y lo tenían ahí y nunca les cambió de tamaño o sea tiene que hacer una cosa bien significante bien grande entonces lamentablemente ellos quedaron con esa con esa impresión de que el avión no les dio y no pudieron hacer nada y todos los que estaban adentro deben que haber dicho claro ah sí Danilo Catalán exacto casi Danilo Catalán también está sí sí lamentablemente no y yo creo que en ese tiempo menos mal que fue así porque si van a interceptar algo no van con bolita dulce para allá no van con piedra no entonces y estaban en ese tiempo acuérdense el 78 estábamos con una amenaza por el norte con retomar el Morro Arica y estábamos por el sur también y por el sur también estábamos con problemas entonces la sensación que había era que teníamos que estar alerta que en cualquier momento tenía que pegar algún avión con armamento activo por invasión del espacio aéreo entonces eso hay que tenerlo presente que en esa época era así ahora me encantaría que estuviese catalán aquí hablando como yo esa experiencia porque hay muchas cosas que uno cuando está en el servicio activo y sobre todo en esa época en los años 70 tenía que callar tuvimos la versión tuvimos la versión fíjate Patricio con Julio Chamorro el caso La Joya ya ahí donde salió un Sukhoi a perseguir uno de estos e incluso disparó algo de 78 buses a lo que vio y no pasó nada no como que la absorbió y nunca pasó nada con Julio Chamorro y el caso también de de quien salió a interceptar este caso si me corroboras Germán si eso fue lo que pasó con los con los F5 no pudieron llegar y yo creo que fue lo mejor que podía haber pasado que no hayan podido llegar pudiera con un F16 con el tipo de armamento que se tiene yo creo que hasta eso el F16 podría hacer uso del armamento primero se lo ordenan pero tiene que ser muy evidente como para poder determinarlo y de acuerdo a la política hoy día lo que sí también recuerda Patricio que claro lo que quería comentar que sí en ese año el 78 hubo un caso de un avión un Vampire el DHC-115 ya donde a ese avión le pusieron el Casa el Casa OVNI el de Calama claro claro ahí también estuvo un amigo que lo tuvimos acá en el programa a Julio Arroz que estuvo como testigo de ese caso han pasado sí han pasado muchos por acá sí 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 BDR parece que está causando estrago en el internet ahí sí ahí sí ahí sí es que siempre la falla de internet siempre es culpa de BDR así puede no oye Pablito ya hemos cumplido el tiempo así que la batuta es toda suya señor Pablo Enríquez así es bueno agradecer a toda la gente que está en la caja de comentarios todavía están mandando cualquier cantidad de mensajes ahora deditos para arriba unos likes por ahí así que agradecer la oportunidad que tuvimos de estar con Patricio Romero piloto acrobático piloto comercial hoy piloto contra incendios forestales ¿qué va? ah dice abajo no nos vamos ni cantando oye yo les doy un sitio para que sigamos con la tertulia pero eso igual que Wikipedia tienen que colocar una donación bueno agradecerte Patricio el hecho de estar con nosotros es un privilegio también tener a un ex líder de los halcones también que nos dio algunas algunas performance de cómo cómo se vive dentro del avión y lo que se ve hacia abajo y de la gente lo que al revés muestra o ve lo que el piloto hace ha sido un agrado tenerte espero que te haya sentido cómodo que te haya también esplayado con nosotros y de hecho así ha sido y la gente lo agradece ahí Rosario Borges es excelente lo agradezco entretenido el invitado y así todas las esto va a quedar una vez terminado pueden volverlo a revisar en la plataforma de por Facebook Live Interferencia Quintero FM o también pueden hacerlo a través de Pablo Enríquez que lo voy a publicar ahora o también en el programa Radial Enigma Oficial donde también van a quedar expuestos cierto y en YouTube y en otra plataforma Spotify me parece no es así ahí en este caso la sala de máquinas se encarga de que mañana esté en YouTube y también en Spotify para que los amantes de los podcasts los amantes del antiguo radio lo puedan escuchar así que no hay problema tu tiempo Patricio yo les quiero dar las gracias fue muy interesante y entretenido también el programa me encantó la hora que es y todavía estamos con mucha con mucha audiencia y tengo una cuenta en Instagram que es esta Alcon Raven 33 Alcon y ahí a veces comparto unos likes pero cuando estamos en época no hay más actividad y tengo un par de videos y otras cosas más de todo lo que ha sido esta experiencia de volar en incendios forestales porque esto lo comencé el año 2019 se hizo corto yo le agradezco la oportunidad faltó mucho pero también los dejo invitados para que puedan visitar quienes tengan el interés de formar parte de la Fuerza Aérea a través de sus sitios tanto Escuela de Acción como la Escuela de Especialidades puedan acceder y van a ser súper bien recibidos esa es la idea y muy encantado de haber respondido todas las preguntas pero estaríamos hasta mañana yo creo en la tarde gracias Pablo por la invitación muy bueno Germán y Mario de verdad me sentí muy acogido y bueno nos estaremos viendo muchas gracias por esa oportunidad ahora voy a seguir como un auditor de su programa no más adelante vamos a tener más de alguna historia por ahí que comentara y ahí le voy a decir no sus puras mentiras no van a estar contando claro se va a enterar Patricio de dos avistamientos la base de luz que hay algunos saben perfecto gracias un gustazo buenas noches y gracias a todos por este momento así es Mario González entonces bueno más que nada dar las gracias a Patricio que haya estado acá junto a nosotros en este nuevo programa en este nuevo capítulo de Enigmas también agradecer al público que ha estado bastante interactivo el día de hoy y recordar que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas YouTube Facebook también es Spotify y en otros programas que estamos participando como es la noche de los cuervos el día viernes mañana la barca se lo ha desconocido el sábado en el trasnoche y el próximo miércoles en un nuevo programa Enigmas de mi parte me despido como es costumbre muchas gracias Patricio muchas gracias te pasaste por estar junto a nosotros Pablo Germán Germán bueno primero obviamente agradecer a el invitado que de verdad fue un programa que se hizo muy corto teníamos mucho más para haber conversado quedaron imágenes todavía por compartir incluso así es que se amerita como dicen por ahí Rosario Borges una segunda parte del programa vamos a a conversarlo ahí en la interna con los muchachos te digo desde ya desde ya a tener un montón de solicitudes porque ahí el chat las chiquillas estaban muy contentas con la presencia así que así que van a haber solicitudes de amistad así que agradecido yo también de toda la gente que nos siguió mira ahí ya lo encontraron ya mira tengo cuenta pública mira ahí está claro es que tuve que modificar la cuenta porque tenía a mi hijo metido al medio entonces toda esa parte personal y la dejé pública bueno es más compartir la experiencia que estoy viviendo en esta en esta tema de incendios forestales pero no te quiero quitar el tiempo hermano no 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 hay problema al contrario entonces te le gracias gracias por aceptar estar con nosotros quizá tras pambalina antes de empezar y aparecer en pantalla se pudo a lo mejor escuchar cuál es la idea que intentamos nosotros llevar con respecto al programa dentro de lo que es la ufología y el misterio llevar algo serio algo serio y ojalá lo más apegado a los científicos así que despedirme de usted como invitado muchas gracias muy interesante gracias por aceptar estimado Pablo Mario nos vemos nos reencontramos el próximo miércoles a la gente del chat también que estuvo muy participativa el día de hoy sobre todo las chicas así que saludos para todos un abrazo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad así es muy buena noche a cada uno de ustedes gracias por la caja de comentarios gracias por compartir también esta transmisión agradecer a quienes hicieron posible también estar al aire en este caso Mario González los controles generales que el más manrique en todo lo que es las imágenes y también los temas de conversación a nuestro invitado por la paciencia y también haber esperado y estar a disposición nuestra en los comentarios de aquí nos encontramos el próximo miércoles como siempre en una nueva jornada de enigmas recordemos en los próximos días ya estamos de aniversario cumplimos 23 años expuesta al aire así que por mi parte muchísimas gracias buenas noches y hasta el próximo miércoles con más enigmas muchas gracias